Se formó la Comisión de Políticas de Género, nos reunimos por primera vez el sábado pasado, nos vamos a volver a reunir hoy. Yo fui a la Asamblea para la organización de la marcha del 25, que se hace el viernes que viene, de ni una menos, y la verdad me gustó mucho ir y escuchar las distintas posturas. Yo ya no sabía que había tantos cientos de agrupaciones de mujeres, así que ahí me enteré de muchas cosas. La consigna, finalmente quedó, que el 25 se hacen paros, huelgas y movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Que se hace bajo la consigna Asambleas Feministas Populares para recoger la tradición de huelgas de mujeres de nuestro país. Porque también algunas compañeras anarquistas planteaban lo de la huelga de Vientres de 1904, lo de la huelga de Amas de Casa del 70. Bueno, pero se decidió que sean más que paros, huelgas, para no confundir con los paros sindicales. Y va a haber, ya lo dije, movilización de Congreso a Plaza de Mayo, y fundamentalmente por el aborto, pasta de femicidio, contra la trata, licencias para las compañeras que han sido víctimas de violencia de género, responsabilizar al Estado, porque el Estado no protege, porque el Estado además quitó las estructuras, bueno, este gobierno de Macri, las estructuras contra la trata, por la protección a las mujeres, bajó los presupuestos, se piden más licencias por maternidad y paternidad, que son realmente muy escasas, respeto por nuestros cuerpos, aborto legal, seguro y gratuito, se habló mucho de basta de la injerencia de la Iglesia en nuestros cuerpos, o sea que todo eso va a constituir la marcha del 25. ¿Por qué el 25? Porque el 25 es la conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana. Perdón, ¿a qué hora? Las asambleas y paros van a ser al mediodía. No, yo no recuerdo que hayan dicho hora, vos sabés, pero seguramente va a salir y los coordinadores se enteran y mandan el mail, ¿no? Y en lugar de la convocatoria... Congreso. Congreso. Después de ahí a Plaza de Mayo. O sea, se discutió mucho lo de sacar un documento conjunto, hasta que habló una compañera que tiene 50 años de militancia y dijo que veía difícil que nos pusiéramos de acuerdo. Pero parece que igual se está luchando porque estos temas que acabo de mencionar, que nos unifican, porque la verdad yo nunca había tenido tan de cerca compañeras de política obrera hablando contra el kirchnerismo aún en este tipo de asamblea. Les puedo asegurar que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Porque ladran contra el kirchnerismo. Bueno, es algo espantoso escucharla. Entonces, bueno, se trataba de buscar las consignas que nos unificaran a todas las mujeres que estaban ahí. Porque habló una que no me acuerdo ya de qué grupo era y dijo, escúchenme, nos están matando. Hubo tantos femicidios en una semana que nos vamos a poner a pelear entre nosotras, ¿no? Así que se logró un clima finalmente de consenso muy interesante. Yo quería decir algo. En la Comisión de Mujeres de Políticas de Género, perdón, hablamos, yo traté de decirlo en la asamblea de Ni Una Menos, pero bueno, hablé al final y ya no se podían tomar más cosas. Pero comenté lo que hablamos en la Comisión de Políticas de Género, que las mujeres que están en este momento en el gobierno no nos representan a las mujeres porque ninguna abrió la boca cuando se disminuyeron los presupuestos de protección a las mujeres. no las escuchamos. No nos representa una represora como Patricia Bullrich. No nos representa una Gabriela Michetti que estando en silla de ruedas ni siquiera en el gobierno de la ciudad hizo nada por las personas de su misma condición y que encima viene a hablar de que no es natural que los pobres tuvieran acceso a todo lo que tuvieron acceso durante el tiernerismo. Lo dije, algunas yo vi que asentían con la cabeza, pero ya no era para tomarlo como consigna. Volvimos a tomar el tema de la lengua, de cómo en algunos idiomas, digo en algunos idiomas porque no quiero hacer la apología del idioma alemán. Yo hablé el otro día de que en Alemania las mujeres dicen Mein Mann, mi hombre, cuando presentan a quien las acompaña y que en nuestra lengua castellana no existe esa posibilidad aún. Yo quiero imponerla, obviamente. Ahí me enteré que hay un problema etario porque los jóvenes cuando se presentan sí dicen mi chica, mi chico, cosa que se imaginan que entre nosotras no vamos a hablar. No quiero hacer la apología del idioma alemán porque ellos tienen una cosa que yo no sé cómo no lo tomaron aún las feministas alemanas que son unas feministas feroces. Feroces quiere decir que si un hombre les dice pase, cuando van a pasar por una puerta, pueden arriesgarse a recibir una bofetada. Entonces, en la lengua alemana ellos tienen tres artículos. Nosotros tenemos femenino, masculino y un indeterminado que se usa para adjetivos sustantivados. Ellos no. Ellos tienen femenino, masculino y un artículo que se usa para objetos. Cuando dicen el niño usan el artículo masculino. Cuando dicen la niña usan el neutro como dice das Auto, das Merchen, es una cosa que yo todavía no me entra en la cabeza cómo no lo han tomado. Por eso no quiero decir ay, en la lengua alemana se dice así, sino bueno, en algunos idiomas, en algunos países, en eso están más adelantados. Quiero decir algo en relación a este gobierno. No, lo que quiero decir es esto. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, bueno, hay otra cosa. Yo sentí que la patria se había transformado en una fratria, por eso de la patria es el otro, ¿no? Y en una matria, como le gustaba decir a León Rosichner. O sea, un país que puede contener a sus hijos y a los hermanos de sus hijos. Este gobierno, para mí, se ha transformado en la figura del golpeador porque te golpean, pero te prometen que va a pasar. El semestre que viene hasta el fin. Como esos golpeadores que le dicen, mirá, yo nunca más te voy a volver a pegar, no me eches de casa. Bueno, ahora, ya como pasa el segundo semestre, ya llega Navidad, el año que viene, el año que viene no te voy a volver a golpear. Entonces, yo no siento eso, que pasamos de una fratria, hermandad y una matria, continente, a un golpeador. me gustaría, no sé si alguien lo puede tomar en alguna relación si cabe. Bueno, si hay un presente acá, alguna compañera que haya formado parte antes de las comisiones que había de mujeres, en esta nueva comisión de políticas de género tienen cabida que se acerquen, nos vamos a reunir cuando termina a la asamblea en el bar de Marcelo Tellas Cuenaga o nos dejan sus mails para un próximo encuentro. Somos todas bienvenidas. Nada. Una segundita. ¿Qué es lo que se llama al kirchnerismo? ¿Al kirchnerismo? ¿La feminista? Ah, ¿Quieres saber? Las de política obrera. Sí, sí. ¿Qué le pido? El partido obrero. Eva, perdón, estoy... No, 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 Eso, las del partido obrero, que la verdad, primero, porque yo a veces cuando escucho, escucho ruidos, no solo palabras, por ejemplo, cuando habla mequete, hablas que, y era que haces que se habla. O sea, hablas de la boca para afuera. Bueno, yo sentía que me ladraban porque estaban atrás míos. Yo sentía un ladrido. Bueno, ahora les digo lo que decían. Dijeron, porque lo anoté, que la educación sexual que se promovió durante el kirchnerismo para lo único que sirvió fue para la injerencia de la iglesia en la educación sexual. Es brutal. ¿Qué tiene que ver? Por supuesto que nadie quiere la injerencia de la iglesia que ya se sabe que desde cuándo controla la vida de los cuerpos de la gente. El programa de procreación responsable es completamente importante. pero por supuesto te podés imaginar que empezó. No, María Pía y Marta Dilo son un dueto maravilloso. Así que Marta Dilo empezó a los gritos. Yo también. para un poquito porque lo anoté y ahora no lo encuentro dónde está porque como me ponía nerviosa me cortaba este vídeo. a ver, a ver, sí, acá. Diez años de educación sexual lo único que han hecho es que se reitere la injerencia de la iglesia. Bueno, no va a salir eso. Pero se los cuento porque es interesante estar informados. Este... Informados. Informados. Entonces, que no es necesario que carta abierta mande una representante que una va si quiere yo voy a seguir yendo y cuando no puedo yo ir a otra de las compañeras. También me dijo María Pía que no tiene... porque le conté que hubo un espíritu en la asamblea de que ella participara en la redacción de la carta sobre políticas de género. Bueno, no puede. Me dijo que Claudio ya se lo había dicho y que está muy, muy tapada. Bueno, nada más.